Hoy estamos lanzando un sistema de intercambio y que favorezca la comercialización de los productos que tenemos en el departamento, que ponen a disposición muchos artesanos, productores, que va a permitir, además de en tiempos difíciles, que esto se potencie mucho más, el cambio de sus productos, trayendo un modelo que ha sido exitoso, que ha funcionado muy bien en el departamento de San Martín con la aplicación de la moneda PAR. Vamos a lanzar hoy en Rawson, Rawson PAR, que es usar este sistema digital que funciona a través de una aplicación y que otorga un crédito a los productores y a partir de ese crédito, de esas monedas de intercambio, les permiten entre ellos mismos intercambiar productos y generar con esta moneda la posibilidad de hacerse de otros productos que están necesitando y de esa manera se construye una economía solidaria, una ayuda mutua y a partir de la confianza también promovemos el autoempleo y la creación de nuevos emprendedores. ¿Necesita inscripción o hay que bajar solamente la aplicación? Sí, no, no, es un registro, nosotros tenemos un trabajo con todos los emprendedores del departamento, vamos construyendo espacios también para la oferta de sus servicios a partir de las ferias de movimiento, a partir del programa de puntos de ahorro, a partir de los mercados de cercanía, que vamos en distintos puntos del departamento van trabajando, con todos esos grupos de emprendedores se deben registrar qué es lo que va a trabajar el municipio para que se le otorgue a partir de allí el crédito con el cual después podrán comercializar.